Momento de invitar al diálogo a Alejandro Marínez, jugador que se incorpora a este equipo el campeón de la provincia de Loro. Sí, aquí, gracias a Dios, pude estar aquí en este equipo, ya he estado trabajando ya varias semanas y trabajando fuerte para lo que se viene, que es el torneo de ascenso y dando todo de mí en cada momento, en cada partido, en cada entrenamiento. Ayer hablábamos en el programa sobre el rival que ustedes tienen en este fin de semana, que es Alianza de Guano, ya rival conocido, que ha jugado profesional incluso en Liga Pro, porque el año pasado quedó campeón, Copa Ecuador también, no con muchas diferencias, ¿será el mismo o cómo se idealizan para ese partido? No, estamos mentalizados que nos toca de local y hay que sacar los tres puntos, sea como sea. Sabemos que es un equipo duro, pero trabajando vamos a poder sacar la victoria y yo creo que todos mis compañeros estamos capacitados para lo que se viene, lo que es el partido del día domingo, ¿no? ¿Por medio de quién hace su llegada acá a Bonito Banana? Me llamaron a mí que necesitaban un delantero y yo vine, estaba dispuesto, no tenía equipo y vine. Un saludo para Salsero en el deporte, gracias.